Papeles allá, sin embargo le salió bien hasta cierto punto relativamente porque el jugador Jelovic fue el primer sorprendido y no pudo controlar la pelota realmente se la entregó y al no controlarla se produce el córner que ahora cobra el propio Causio Benetti desde afuera a un patadón y vean ustedes hasta donde fue la pelota No se ve el hombre gol en la selección italiana, no hay tiro efectivo Aparte repetimos de la jugada en los 21 minutos que precisamente Benetti, el que votó ahora hizo una linda jugada de remate sorpresivo que hizo Lucira Katalinich Aparte de esa incidencia no ha habido un real peligro en el área yugoslava Eso sí hay que tomarlo en consideración, ahí se produce un cambio ahora Bien, está entrando la cancha el número 14, ya lo vieron ustedes Dentro de poco informaremos a quién sustituye El único equipo que ha hecho cambios ha sido Yugoslavia Uno en el primer tiempo y ahora otro en el segundo Beluji votó por... no, marcó pero no votó él, votó el yugoslavo Sacó Beluji, atrasan ahora Patada para Chirea Graziani, buena jugada dentro del área, no alcanza el italiano Ahora sí se entra Pero Zaccarelli no pudo rematar, quien lo hace desde afuera Es Maldera que estaba apoyando a la delantera Obligando a que el guardameta Katalinich, alarmado por el disparo, votara a córner Dominio Vean ustedes en la repetición, muy buena la jugada de Zaccarelli centrando No pudo producirse el remate Y desde atrás es Maldera el que viene Le desvían la pelota al guardameta y sale por la línea final Córner a favor del equipo No, no fue córner Ahí está sacando de banda ahora Sin consecuencia se cobró el tiro de esquina y la pelota fue por la línea de banda Eso es lo que entiendo, porque fue córner, cobraron, pero no pasó nada Ahora otra jugada muy riesgosa Que se resuelve con un encontronazo allá en la línea final Y el refri sentencia saque de meta El espíritu de lucha de Voljak hizo que la pelota fuese al córner precisamente Él que había entregado por un error la pelota a Maldera que se dio al ataque Luego tocó con la punta del pie para desviar el tiro O sea que hizo lo malo y lo bueno Se cumplió el primer cuarto de hora del segundo tiempo Marcador 0 a 0 Aunque Italia está presionando mucho en la segunda parte Está oliendo a gol italiano Allá va Yugoslavia ordenando su avance Ahora en contraataque por el lado izquierdo Zuriak Ahora va el tiro sobre el área Buen rechazo por parte de Chirea Tardelli controla en mitad del campo Corta El jugador Trifunovic Al lado izquierdo ahora Donde está Kukrov Susik Trifunovic Bien No hay tiro todavía Jugada peligrosa Cae al suelo el Yugoslavia Se vio el silbato del árbitro Y vamos a ver que cobra Ahí fue la falta y cayó dentro del área Tiro libre directo a medio metro En la línea frontal del área grande Aunque el delantero cayó dentro del área La zancadilla se produjo en el sitio Donde están colocando ahora la pelota Tiro libre directo En la media luna Jugada peligrosa para Italia Que ya comienza a organizar su barrera Vamos a ver Cómo procede El equipo de Yugoslavia Tengo entendido que van a ser jugadas de laboratorio Hay tres hombres allí en posición Para realizar una de esas jugadas Que buscan sorprender A la barrera Ordenada la barrera de Italia Atención Vean al fondo a Sof Moviéndose como un felino Ahí va el tiro Pegó en el poste Salió hacia el lado derecho Y en acción desesperada la bota Fuera de la cancha por el lateral Suryak El cañonazo lo pegó en el paral En la parte de arriba del paral Pegó en el travesaño y salió Impresionante el zurdazo de Suryak A los 19 minutos del segundo tiempo Bien amigos No va ganando Yugoslavia por pura fortuna Porque la verdad es que Sof estaba prácticamente batido Lo salvaron los palos Sof y quien quiera hubiese estado batido con ese tiro Ahí estaba ordenando su avance a Italia Cuando entra fuerte Hatunic Y botando la pelota por el lateral Los primeros 15 minutos fueron de dominio de Italia En esta parte Pero resulta que ahora Trata de reaccionar El equipo balcánico Se juega en la media cancha Y hay falta allí Contra Benetti Va a cobrar el propio Benetti Por el equipo italiano A la altura de la línea media El público chillando en las tribunas Se veía venir el gol italiano Pero el que estuvo a punto de lograrlo Fue el conjunto de Yugoslavia Ahí va Servido dentro del área Para que haya rechazo Ahora tira Al de Saccarelli Tiró La pelota pasa por encima del travesaño La falta que cobró Suryak Hizo honor a la linda jugada Que habían hecho Toda la delantera yugoslava No se concretó el gol Pero luego Continúa el ritmo de peligrosidad Porque en realidad Merecía casi la notación Por ese ataque en bloque Que habían hecho Todos los atacantes yugoslavos Entre ellos Justo El mismo Suryak Kukrok Y llegaron cerca del área Entonces se produjo la falta Bien amigos Sigue el juego Yugoslavia con la pelota Por el lateral izquierdo Buen pase Se lo llevó por delante Muy bien Ejecuta el centro Benetti Estuvo a punto de producir allí Un autogol Tuvo que lanzarse Soft sobre la pelota Y provocar el córner A favor del equipo De yugoslavia El primero para yugoslavia Contra cinco de italia Que tremendo avance Encabezó Susir Se llevó por delante A Gentil Llegó hasta el borde Tiró Y cuando entraba Benetti Para resolver la situación Estuvo a punto de provocar Un autogol Viene el córner Gentil le sacó Completa Pelugi Toma sin embargo Yugoslavia Quita de nuevo Mala entrega Metió el pie El yugoslavo Pelota afuera Lateral A favor del equipo italiano Hablando en términos De automovilismo Yugoslavia está cambiando De primera a cuarta De una vez Mientras que Italia Hace de primera Segunda a tercera Y llega a cuarta Esa es la gran diferencia Otra vez Pelota afuera Ahí queda el jugador Italiano En el piso Retorciéndose De dolor Parece que En el encontronazo Le dio fuerte El delantero Custudic Que fue el que entró En la jugada Con Belugi Ya se incorpora El italiano Cobraron Foul De Custudic Ya Maldera Cobró Y no pasó nada Y ahí el jugador Haciendo precalentamiento Para entrar Otra falta De Yugoslavia Va a cobrar Italia A la altura De la línea media Ya lo hacen Zaccarelli Bueno Con Betega Zaccarelli Tira con el pie Izquierdo Pero de frente Rastrero A las manos De Katalinic No pasa nada No olviden ustedes Que el sábado próximo A las 11 de la mañana Les ofreceremos Un partido importantísimo Entre las selecciones De Holanda Y Austria Importante Porque ninguno de los dos Ha sido visto en Venezuela Ahí está Sábado 20 A las 11 de la mañana Austria contra Holanda Vivo directo Desde Roma Desde Viena Austria Perdón Por Benevisión Y ahora estamos viendo Vivo directo Desde Roma Este partido Centro Tripuno Quedó la pelota En los pies De Voljak Ahora atrasa un poco La desvía el cuerpo En este segundo tiempo Un fútbol alegre Un fútbol rápido Buscando el gol Eso es lo que debe verse En un espectáculo Futbolístico Mayor dominio Desde el minuto 14 Hasta el 24 Por parte de los yugoslavos Que son los que más Han amenazado En anotar Les decía que el juego Del sábado Entre Holanda y Austria Es muy importante Porque a lo largo De todos estos partidos Precampeonato Que hemos venido Ofreciéndoles por Benevisión Nunca han visto ustedes A dos equipos Que están clasificados Para el mundial Como son Holanda El subcampeón Del 74 Y Austria Que se presenta Como uno de los equipos Sorpresa A las 11 de la mañana Y eso no es nada Después España-Uruguay El último partido Preparatorio de España Ese lo jugará En el estadio Centenario De Montevideo El día 24 Llegará a ustedes En directo también Vía satélite Por Benevisión Nosotros estaremos allá Estaremos transmitiendo Desde el Centenario No solamente nosotros Estará con nosotros También el gran Alfredo Di Stefano Para llevar los comentarios De ese partido Y el brasileño Gerson Centro italiano Peligroso Remate Que pasa por encima El remate fue Del número 18 Betega Un hombre peligrosísimo En estas jugadas Le dio bien Pero la pelota Pasó por encima Del travesaño Vean ustedes Maldera La coloca Por elevación Dentro del área Saltan los defensas Domina Betega Que toca de cabeza Pero con fuerza suficiente Como para que la bola Se vaya por encima Del travesaño Una jugada Como para pintarla Linda y bella Esta jugada Y Maldera Ahí están cambiando El guardameta Del equipo Yugoslavo Y recibe Katalinich Un merecidísimo Aplauso Porque ha estado En las veces Que lo han exigido Impecable En la custodia De los tres palos Yugoslavos Me gusta bastante Como está jugando Maldera Bien Maldera Y en este remate Bastante bien Betega Bien amigos Sigue el juego Trataba de meterse Italia Cuando hubo Rechazo Balcánico Juega la pelota Ahora en su propio campo El conjunto Italiano Benetti Da atrás Otra vez Benetti Le caen dos hombres Encima Pero no le pueden Quitar Suena el silbato Del árbitro Fahol Contra Betega Sirea Desde atrás Causio Al centro Benetti Busca Graciani Rechazo Buena jugada Pero no la interpretó Zaccarelli Y se la lleva El Yugoslavo Cuando De atrás Le sale Belugi Y se la quita Una mayor movilidad Ha cobrado el partido En estos últimos minutos Por parte y parte Está jugando A un ritmo de Zamba Italia comenzó Con muchos ímpetus En la segunda parte Y Y parecía Y parecía Y parecía como que si Yugoslavio se hubiera Adormilado Pero luego levantó Cabeza Y es así como el partido Ha cobrado mayores emociones Cuando estamos jugando Ya sobre el minuto 30 Se iban 27 Exactamente Nos aproximamos al Final del segundo cuarto de hora Trató de detener la pelota No la enganchó Y hay lateral a favor De Yugoslav Le ha puesto Mayores emociones Ahora al partido El conjunto blanco Se tardó mucho Con la pelota El tiro sobre el área Y rechazo de la defensa Por dos veces consecutivas Quita de atrás nuevamente Yugoslavia Rakkovich Estaba Zuriak La pelota Fue mal dirigida Y se perdió Por la banda derecha Y vamos a decirle Que mientras tanto Están haciendo referencia A que en la negociación Entre Juventus Y Lanerosi El El equipo Lanerosi Se ha quedado Con Paolo Rossi Definitivamente Se lo estaban disputando Y Lanerosi Vicenza Se quedó con Paulino Rossi Graciani Con la pelota Busca allí A un compañero Caucio Tardelli Bola afuera Bueno amigos Bueno amigos Cero a cero Se mantiene El marcador Italia Contra Yugoslavia A pesar del dominio Ejercido por Italia En la segunda parte No ha habido El hombre gol El hombre gol Está lesionado Antoñone Pelota fuera Otra vez Lateral Que corresponde Al equipo De Jugoslav De uniforme Blanco Al suelo Vean como lo empujaron Y el árbitro No cobró Se vio claramente Como Gentil Empujó Al jugador Balcánico Benetti Que ha estado En todas partes Ha sido La mejor figura Para mí Del equipo De Italia Sirviendo De enlace Entre la defensa Y la delantera Ataca otra vez Trifunovic Con el número 4 Tira desde fuera Del área Le sale Un ratón Pero peligroso Porque iba bien colocado Tuvo que arrojarse Sov Para taparlo Cuando entraba Kustudic Ya preparado Para rematar Trifunovic Ha sido uno De los más Efectivos jugadores Del equipo Jugoslavo Repito Trifunovic Una entrega Ahora Por parte de Chirea Para el guardameta Sov Cuando presionaba Savicic Saque por elevación Betega controlando Entrega bien Maldera Buen centro No hay remate Sino rechazo Bola fuera Lateral Para Italia Maldera Gentile Tira sobre el área Nadie alcanza Bola fuera Por la línea final Sin embargo Creo que hay córner Efectivamente Allá va el jugador italiano Caucio Para cobrar El saque de esquina 30 minutos Del segundo tiempo 0 a 0 Yugoslavia Italia Lo cobraron Corto Tiro De Caucio Desde allá Pero le salió En mala forma Italia Yugoslavia 0 a 0 Vivo Directo Vía satélite Desde el estadio Olímpico de Roma Otro córner Esto quiere decir Que la tocó Rakovic Ahí viene el tiro Tocó abierto Rechazo Corto De la defensa Yugoslavia Toma Kukrov Zuriak Se abre juego Ahora hasta el círculo central Apoya Trifunovic Tira Desde fuera del área Bola fuera El próximo sábado Hipismo El Prignis Vía satélite Desde el hipódromo Pimlico Race Track En Baltimore Maryland Estados Unidos De América Por Benevisión Jugada peligrosa Levantó mucho El pie Benetti El árbitro No corta el juego Los dos jugadores Realmente levantaron El pie Muchísimo Pero el árbitro No cortó la jugada Sigue defendiéndose allí Italia En su propio campo Pasando la pelota Con tranquilidad La verdad que Yugoslavia Los ha asustado En varias oportunidades Han tenido tres chances De anotar el gol El que más se aproximó Fue Zuriak Con su tiro Que ya tenía batido A soft Y dio contra Los palos Una cosa es cierta Italia ha jugado Con más mentalidad De no perder Que con mentalidad De ganar Hasta este momento Por eso decía yo Que se parecía mucho Al Italia Que jugó El México 70 En la fase De los octavos De final Clasificaron Con un gol Un triunfo Contra Suecia Y dos empates Frente a Uruguay Y frente a Israel Increíble Pero cierto Y después Fueron sus campeones Así que Esto en realidad Esto no sirve Para calibrar Realmente La fuerza De un equipo Debe tomarse en cuenta Que estamos ya En la antesala A las puertas Del mundial Y ahora es cuando más Deben cuidarse Los jugadores De cualquier modo Ha sido un bonito Espectáculo Se han visto jugadas De gran calidad Ese es Bull Jack Que lleva la peor Le cayeron dos Italianos encima Ganaron por Superioridad numérica Pero el árbitro Les cobró falta Va a haber cambio Ahí están anunciando Sale Susich El número 11 Entra el 16 Kranikar Con el número 16 Kranikar Entra a los 33 minutos Por Susich Es el tercer cambio De Yugoslavia En este partido Bien la jugada Bueno el centro Bastante alto Toque de cabeza Por Kranikar Que acaba de entrar Jugada peligrosa La va sacando Benetti La completa Ahora Belugi De cabeza Y resuelve Italia La situación de peligro Que vivió Con esta jugada Producida por Trifunovic Otra vez a la carga Yugoslavia Ahora es Yugoslavia El que está presionando Tienen que bajar la pelota Están jugando a media altura Si no se puede controlar Bien el esférico Hay que bajarla La bajó Zuriak Vamos a ver que pasa Trifunovic Este va a bombear Sobre el área No prefiere dar al centro Zuriak otra vez Y de nuevo Trifunovic Y el público Y el público Ahora haciéndole El ole A los Yugoslavos Poniéndose a favor De los Yugoslavos En Roma Están tratando De abrir la defensa Para producir el disparo Jugándola muy bien Yugoslavia Le cayeron dos hombres Otra vez Al atacante Balcánico El árbitro Hace sonar El silbato Y cobra de nuevo La falta Italiana Está pasando La pelota Del equipo Balcánico Con una gran precisión Vamos a ver Por dónde va Ahora El avance Por el centro De la cancha Ya recuestan Al lado Donde está Zuriak Zuriak Justo Dix Zuriak Haciendo un gran juego El avance Por el lado derecho Y el pase atrás Ávil Gambetta Produce el centro Zavisic Pero hay rechazo Por parte de Belugi O sea que en este momento Yugoslavia está jugando Como local En cuanto al aliento Del público Porque mientras pitan La acción De los italianos Están aplaudiendo Y coreando Cada acción De los yugoslavos Y esto está ocurriendo En Roma El público Quiere ver espectáculo Ordenando su avance Al equipo italiano En el círculo central Chirea Vettiga No alcanzó a controlar Rechazo por Hatunic Bola fuera Lateral para el equipo De Italia Italia Bicampeón También como Alemania Es otro de los que irá A Argentina En busca del tri Que solamente ostenta Brasil El único equipo Que ha ganado Tres veces la copa Buen rechazo De Hatunic Que ha sido firme Coluna En la defensa Yugoslava Ahora Zaccarelli Está allí Metido dentro del área Le cagan encima Dos hombres Hace florituras Con la pelota Pero no puede centrar Y finalmente La botan En un patadón Que le toca Las barbas Pasa San Pedro Y pierde No hubiese válido Sigue el juego Sigue el juego Cero a cero Avanzando Yugoslavia Empujón El árbitro No corta el juego A pesar de que el jugador Cayó Gentile Media vuelta Bola afuera En un partido De esta índole Deben producirse cambios Deben probarse Cambiarse esquemas Inclusive Y Enzo Berzot No ha hecho Absolutamente cambios En un partido Amistoso Que será entonces En Argentina Si yo estuviera En el puesto De Berzot Con todo el respeto Que me merece Como director técnico Encargado De una selección De esta naturaleza Yo hubiera puesto A Rossi Por Graciani Que no hizo nada En el primer tiempo Ni tampoco ha hecho Algo en el segundo Y hubiera puesto También A Manfredonia En la saga Para probarlo Hay un hombre Que hace mucha falta Allí en El equipo de Italia Como es Facchetti Capitán De mil campañas Es que la defensa No ha tenido problema Felo Allí ha estado Precisamente Haciéndole Magnífica suplencia Maldera Que ha sido Uno de los efectivos Por Italia El problema Está en el ataque Claro Entonces el único Cambio hubiera sido El de De Graciani Y tal vez Sala Que hubiera podido Hacer algo Sala Por Causio Causio Ha estado opaco Y a Betega No lo hemos visto Como no fuera En el cabezazo Que metió hace poco Y que amenazó Con marcar El primer gol Tiro que le da En el rostro Al jugador Maldera Recibió todo El impacto Del Balonazo Impulsado Por Trifunovic Quería nombrar El segundo por la banda derecha Por la banda derecha Causio Tardelli Benetti Tratando de atraerse La defensa Ahora los italianos Sacarelli No alcanzó No alcanzó Maldera Granicar Del área Se la sacaron Ahora Y completa Benetti Muy bien La defensa De Italia Y Complementada A las mil maravillas Por sus hombres De la línea media Gentil Esperando Benetti Ahí entra en acción Cambia a la izquierda Maldera Que está apoyando Mucho a la delantera Benetti El hombre guía Se acerca A la media luna No puede tirar Y ya se la quitar Contraataque Balcánico Ya entra En campo italiano El tiro De Voljak Trató de rematarlo También Allá Custidich Pero Se anticipó Muy bien Belugi Problema de defensa No hay Definitivamente Italia Por el lado derecho Quitó muy bien Cucrof Acaucio Ahora es Yugoslavia El que organiza Su ataque Trifunovic Recibe Savicic El puntero derecho Trata de meterse Entre dos hombres Ahí Se decide Al fin A central Por elevación No alcanzó Cranicar Rechazó La defensa italiana Ya faltan Tres minutos Al lado derecho Al lado derecho Se aproxima el final El reloj avanza Los jugadores Avanzan también Pero no consiguen El ansiado gol El que anote Gana De eso no hay duda Entonces Holanda Y Austria Este sábado A las 11 de la mañana Tremendo partido Por Venevisio Centro italiano Centro italiano Peligroso Pero El guardameta Balcánico Salió bien Atrapando con seguridad Este hombre Sustituyó en el segundo Tiempo a Katalinich Pero no dieron el nombre Ahí está Suyak Que ha hecho Un tremendo partido Por los Balcánicos Recibe de nuevo Avanza Deja Para Voljak Trifunovic Esperando Voljak Prefieren dar En perpendicular No puede meterse Savicic Se oye el silbato Del árbitro En fracción Paul italiano Paul de Maldera Contra Savicic Esta puede ser La última incidencia Peligrosa Del partido Cuando se cobre El tiro directo A favor del equipo Balcánico Y lo va a ejecutar El mismo Savicic Con el número 7 Y capitán del equipo Y novio de la madrina Dos hombres En la barrera Apenas Bien servido el tiro Pero hay rechazo De la defensa Por Chirea Sacarelli Entra Engancha la pelota Y la cede Al compañero mejor colocado Causio Media vuelta Engaña bien Al Balcánico Dos hombres Lo persiguen Finalmente la pelota Sale por el lateral Cero a cero Y parece que nos quedamos así Vivo en directo Vía satélite Desde el estadio olímpico De Roma Italia Las selecciones De Italia Y de Yugoslavia Vamos a ver Que pasa Esta puede ser La última incidencia Un toque de cabeza Sale el guardameta Embolsando bien Cuando Bettega Se preparaba para rematar Estaba Bettega allí Estaba también Graziani Presente en la jugada Graziani ha sido negativo Durante todo el partido Faltan cinco segundos No se le ha visto No se le ha visto hacer Ninguna jugada que merezca un comentario elogioso Se acabó Final del partido Terminó el partido Amigos Terminó el partido preparatorio Para Italia Frente a la selección De Yugoslavia Con el marcador Cero a cero Recuerden Que Venevisión Está En el mundial de fútbol ¿Qué le preguntaría a usted?